A fin de año solamente uno tiene que agradecerle la oportunidad a los vecinos de Linares de habernos dado el mandato por los próximos tres años, ya terminamos un año, de haberlo representado y haber intentado hacer lo mejor para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Linares. Y que el año que se va sea un año de reflexión en familia y que el próximo 2018 sea mejor en cada una de las aspiraciones que los vecinos de Linares tengan para sus vidas personales y sobre todo la aspiración que yo tengo para Linares que es mejorar la calidad de vida de todos nosotros. ¿Hay fiestas de este fin de año? Así es, el 31 de diciembre los esperamos a todos en el Estadio Fiscal de Calle Rengo, vamos a lanzar los fuegos de artificios con mayor altura que nunca, fue el lugar autorizado por el OS10 de Carabineros y a las 12, 5 minutos del 1 de enero del año 2018 que se avecina vamos a lanzar los fuegos de artificios con un show musical de primera categoría.